Con la reciente próxima salida de Ricochet de WWE, me surgió la siguiente pregunta. ¿Qué otros luchadores como él están siendo desaprovechados por la empresa y puede que en un futuro estén en otra compañía, despedidos debido a su mal manejo o simplemente sin rumbo pasando sin pena ni gloria? Me puse a investigar los rosters y al día de hoy te traigo una pequeña lista con ciertos nombres que a mi parecer cumplen con las características para responder a esta pregunta. Bienvenido a un nuevo video. Antes de comenzar quiero que recuerdes que esta es mi opinión. Si tú sientes que uno de los luchadores que menciono no está siendo desaprovechado, házmelo saber aquí en los comentarios. Y si crees que me faltó uno, también pónmelo. ¿Qué chance este video lo haga una vez por año para ver cómo vamos en cuanto a luchadores desaprovechados? ¿Quién salió del hoyo? ¿Quién sigue metido en él? ¿Y quién simplemente ya se fue? Estaría interesante hacer el experimento ahorita que me quedo pensando. Y si ya estamos aquí, pues de paso suscríbete a este canal y a Lucha News, que ahí subo video diario de noticias. Y una vez dicho todo esto, ahora sí, comencemos. Y empecemos con D-Jack. Desde que lo ascendieron al main roster, este señor ha tenido un paso excepcional. ¿Cómo olvidar cuando... o cuando se enfrentó a... o cuando casi consigue una oportunidad por... No, ya hablando en serio. Antes de ser D-Jack, el señor empezó en NXT como Dominik Dijakovic, teniendo una gran relevancia y siendo uno de los mejores talentos de la marca negra y dorada. Luego fue ascendido al main roster para ser parte del stable de Retribution, ahora con el nombre de T-Bar. Prácticamente, su carrera quedó enterrada, sin futuro, y lo único que esperábamos de él era la noticia de que había sido despedido. Milagrosamente no fue así y pudo revivir su carrera con un cambio de personaje y de nombre, siendo ahora conocido como D-Jack, teniendo uno de los mejores gimmicks en la actualidad. La vida le presentó otra oportunidad y volvió al main roster donde, prácticamente... solo ha luchado en main event y en speed. Este señor no ha salido y da coraje que lo estén desaprovechando, cuando en NXT estaba siendo relevante. Quiero creer que esto es porque de momento, Triple Menso tiene saturados ambos shows y está esperando terminar alguna que otra storyline para por fin meter a D-Jack y darle la relevancia que se merece. Porque si no, qué asco de decisión el haberlo llevado a Monday Raw solo para tenerlo sin planes. Esperemos en los siguientes meses a ver qué pasa. Sigamos con Carlito. Tras varios años de ausencia y lejos de WWE, el puertorriqueño volvió a la empresa de TKO para formar parte de un nuevo stable que prometía mucho. Pero que a fin de cuentas solo sirvió para ser los sirvientes de Rey Misterio y perder a cada rato. L-W-O. Luego terminó traicionándolo como siempre pasa en todas las historias de Rey y actualmente se encuentra queriendo entrar en el día del juicio donde ahí va más o menos. En serio, ¿eso es todo lo que se les ocurrió hacer con Carlito? ¡Qué horror! El caribeño tiene muchísima personalidad, un personaje y carisma increíble y puede hacer muchas cosas. Simplemente acuérdense de cómo era años atrás. A este señor lo están desperdiciando de una manera horrible y la cereza del pastel es que tuvieron el atrevimiento de quitarle su hermoso tema de entrada por uno genérico. Te odio, Death Rebel. Lo que están haciendo con Carlito no tiene nombre y de verdad que este es uno de los luchadores más desaprovechados en la actualidad. Fácilmente él puede ser mejor campeón intercontinental que Sami Zayn, pero no. A él lo tienen sin rumbo queriendo ser parte del día del juicio. A veces me cuestiono mucho las decisiones de subir talentos de NXT solo para ser desperdiciados en el main roster. Estas dos son un claro ejemplo de ello. Indy era campeona femenina en NXT después de muchos años de esfuerzo. Tristemente se lesionó y tuvo que dejar vacante el título, pero antes de eso, la solución de WWE ante este problema fue ascenderla al main roster. Y con Candice pues, ella ya había debutado mucho antes, pero no crean que estaba teniendo relevancia. Luego las juntaron y cuando parecía que iban a tener relevancia, pues las pusieron de Jovers. Qué feo por ambas y más por Candice que antes esta señora luchaba como un toro y hasta el mismo diablo le tenía miedo. Ahora hablemos de Pretty Deadly. Estos señores empezaron re bien y tuvieron una muy buena aceptación. Y es que este equipo lo tiene todo para ser uno de los mejores de todos los tiempos. Carisma, personalidad, química, un tema de entrada increíble, habilidad en el ring, son súper entretenidos. Nah hombre, me atrevo a decir que fácilmente este es el mejor tag team en el main roster. ¿Dónde están ahorita? Pues, perdidos por ahí, luchando uno que otro combate y sin pena ni gloria. Siento que a raíz de la lesión de Elton Prince, el empuje de estos luchadores se fue para el suelo, pero de una manera estrepitosa y pues, qué triste. Es turno de hablar de Nakamura. Tristemente, a este señor ya le perdimos la fe, pero no está de más ponerlo aquí. Tras perder en WrestleMania ante AJ Styles, su carrera quedó enterradísima y se metió en un hoyo en el cual jamás podrá salir. Y mira que solo lo hicieron relevante a inicios de año para ver si Okada firmaba con WWE, qué bueno que no lo hizo porque su destino iba a ser igual al de Nakamura. Qué triste lo que hicieron con el japonés. Sigamos ahora con Andrade. Con el profe de inglés, ando un poquito escéptico. La neta, sí lo han estado desaprovechando Gacho, pero démosle chancita. Acaba de regresar en el Royal Rumble y todos sabemos que de enero a abril, solo los que tienen feudos en el magnoevento van a tener relevancia. Así que estoy escéptico con él. Este señor es un talentazo y de verdad que él deben de saberlo utilizar y aprovecharlo al máximo. Fácilmente podría ser un buen World Heavyweight Championship si le dieran el personaje correcto o la historia adecuada. De momento, desaprovechado, pero hay que darle chancita. Yo le tengo mucha fe a Andrade, de verdad, es un talentazo y ojalá así sea campeón mundial. Ahora vayamos con Finn Valor. Víctima de las lesiones, parece que nuestro Finn solo brilla en NXT. En el main roster, tristemente, es uno más del montón y no creo que se corone con un título máximo lo que le queda de carrera. Estaría chido que le dieran una carrera en solitario donde consigue el oro, pero no. WWE le tiene miedo al éxito. Tan buen luchador que es y tan increíble personaje que tiene, chale. Este sí o sí es de los más desperdiciados al lado de Nakamura. Su personaje de demonio le daba una obra imponente y cuando fungía como el Prince, este señor era otro rollo. Se veía alguien rebelde, poderoso y aportaba unos luchones. Este señor es de mis luchadores favoritos y si está gacho, el trato que le dieron, pero así es la vida. Todo por culpa de esa lesión a manos de Seth Rollins. Si no su futuro, hubiera sido otro y Chance hasta allá sería cinco veces campeón mundial. No sé, el hubiera no existe. Ay, este video se está tornando un poquito largo. No me quiero explayar tanto porque sé que tienes más cosas que hacer, así que ahí te van todos los luchadores, según yo, desaprovechados por WWE que me faltan. Toma nota. Si me faltó uno en esta lista es porque o no lo veo relevante o no le tengo fe. Y pues bueno, estos fueron algunos luchadores que están siendo desaprovechados por WWE. Y haciendo este video me hice la pregunta de ¿Por qué los están desaprovechando o qué influye en todo esto? Siento que en parte es la sobresaturación de talentos con la que cuenta WWE actualmente. No sé si se han puesto a pensar, pero en los últimos meses varios talentos de NXT han estado ascendiendo al main roster, dejan vacía la marca blanca y dorada y por ende, WWE tiene que llenarla con talento nuevo para prepararlos para el futuro main roster. Y los talentos de NXT que subieron ahora tienen que tener buenas historias para destacar con el público y buscarse un lugar. Y a los que estaban ya en el main roster, pues, les quitan tiempo, protagonismo o los ponen en stand-by. Creo que ahorita WWE tiene muy saturado su roster y eso está afectando a varios luchadores. Están creando un cuello de botella enorme y tal vez sea necesario destaparlo un poquito. O simplemente, Triple H le está regando como Booker y no sabe qué hacer con sus luchadores. No sé. Muy interesante este tema. Y creo que da para debate y para compartir distintos puntos de vista. Así que te invito a que tú en los comentarios me dejes tu opinión. ¿Qué te pareció este video? ¿Estás de acuerdo conmigo o la verdad no? Déjame tu comentario. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver este video. Yo soy Manu, te quiero mucho y recuerda que la lucha libre es real.